Mundo Cruceros presenta Princess Cruises y su destino, la última frontera, Alaska. Un nuevo día, un nuevo destino. Aún faltan horas para llegar a Ketchikan, así que mientras tanto podemos disfrutar de las instalaciones del crucero. Conocida como la capital mundial del salmón, Ketchikan se ha convertido en uno de los puertos más populares de escala en Alaska. Apenas uno se baja en la ciudad, se enfrenta a innumerables tiendas de souvenir y también a una gran oferta de tours. Nosotros elegimos esta última. En nuestro tour nos encontramos con un sinnúmero de especies de aves y animales, gran variedad de águilas y la calva es la ave símbolo de Estados Unidos. Es hora de embarcarnos, es noche de despedida. Luego de disfrutar de la última comida, bailamos en la tradicional fiesta. Una estancia emotiva que nos invitó a recordar los mejores momentos de nuestro viaje. Consulte a su agencia de viajes.